¡Muy bien, gente! ¿Cómo estáis? En esta ocasión jugamos a Steel Racing, gracias a Anacom, quienes me han enviado una clave del título para poder traer al canal, analizar, jugar y enseñaros lo que nos ofrece. Este título recoge la jugabilidad de Dark Souls o Elden Ring, lo que significa que el juego es un soul, ¿vale? Se centra en una época victoriana, pero olvidaros de todo lo que conocéis, ya que en este juego nos explican que los reyes utilizan robots para poder estar protegidos. Pero claro, ¿qué sucede? Que una de las reinas que tenemos que nosotros proteger está encerrada en un castillo, concretamente en una habitación, y ésta se intenta salir, los robots la cogen y la vuelven a meter. Eso no se ve en el juego, pero bueno, eso lo explica ella, ¿vale? Y la cuestión es que nosotros somos un robot que tiene mente propia, y tenemos que conseguir matar a todos los robots que hay fuera de esta zona, para conseguir que la reina pueda salir ilesa, no la capturen, no la pillen, escapando del castillo, y de esta forma pueda llegar al punto donde ella tiene pensado llegar. Pero bueno, creo que ya he contado bastante, así que nada, vamos a darle a continuar, voy a ver si conecto el mando, ahí está, conectado, que ahora ando con el mando de play inalámbrico, como sabéis. Vale, pues vamos a darle a continuar, y así os enseño pues todas las cosillas que el juego ofrece. La verdad que es un juego muy guapo, tiene una historia muy interesante, a diferencia de otros juegos Souls, normalmente casi todos suelen tener buenas historias, pero al final te la dejan como ahí apartada, y poco a poco te vas enterando de cosas. Este juego ya al principio te engancha, la historia te engancha. Contaros un poco que yo lo estoy jugando antes de la salida, lo que significa que puede ser que haya alguna actualización pendiente, como por ejemplo la de rendimiento. Como podéis ver, arriba a la izquierda el juego me va a 30 y pico FPS, de normal el juego me va a 60, pero tiene zonas que va a 30. Eso seguramente con actualizaciones lo vayan arreglando. Y bueno, explicaros que esto de aquí, ¿vale? Esta estatuita, que de hecho se levanta, tiene una silla, que me ha recordado un montón a la mítica silla de Evil Within. Bueno, pues esta silla, si nosotros entramos y nos sentamos, tenemos diferentes opciones. Una sería las mejoras, que podemos mejorar, pues lo que viene siendo la potencia de combate, la agilidad, la alquimia elemental, que es para los poderes. Luego tenemos la ingeniería, el vigor y la durabilidad. Todo esto lo podemos ir mejorando con los míticos puntos que vamos consiguiendo eliminando a los robots. Como, entre comillas, almas de Dark Souls. Y siempre voy a lo mismo porque realmente es que es, o fue el primer juego que jugué de esta clase. Sé que hay muchos, ¿vale? Sé que hay muchos anteriores al Dark Souls. Pero yo me empecé a aficionar a estos juegos con el Dark Souls 3. De hecho me pasé el primero el 3, me pasé después el 1 y luego el 2. Yo fui al revés, pero me encantaron de igual forma. Vale, pues aquí tenemos eso, ¿vale? Los atributos, que es la subida de niveles. Tenemos para poder mejorar las armas también, como podéis ver a la izquierda, tenemos la arma A y la arma B. Uno serían los abanicos blindados y otro el mazo de escrituras, que es una pasada y os lo voy a enseñar ahora. Luego tenemos los espacios de módulos. Los espacios de módulos, pues son como diferentes espacios para mejorar a nuestro robot, nuestro personaje. Pero para ello necesitamos o requeriremos de X llaves. De momento no tengo ninguna llave para poder desbloquear estos módulos. Luego tenemos lo que son las armas. Lo que os decía, aquí tenemos el mazo de escrituras, que es un mazo que es impresionante. Con él reventamos a todo Cristo, todo lo que se nos ponga por delante. Y luego tenemos el abanico, ¿vale? Abanicos blindados, son dos. La cosa es que al principio del juego nos dan a elegir entre cuatro armas. Una de ellas sería el abanico, la otra el mazo de escritura y luego hay otras dos que ahora mismo no me acuerdo. Sé que había una lanza y luego había otra que no recuerdo bien. Creo que era otra maza mucho más tocha que esta. Aunque esta creo que es la más tocha de todas. De hecho, empieza con 70 y algo de físico de golpe, ¿vale? De daño. Y bueno, ya la he mejorado hasta el 81. Más 7. Pero bueno. Y luego tenemos esto de aquí. Que la verdad, esto de aquí no sé exactamente para qué sirve. Porque todavía no lo he usado para nada. Pero seguramente que es para poder mejorar alguna cosa de nuestro personaje. Bueno, dicho eso, vamos a la boutique, ¿vale? Bueno, en la boutique tenemos lo que vienen siendo todas estas cosillas para poder comprar. Que vendrían siendo viales de magia para poder lanzar bombas, para poder utilizar pociones. No sé. Cosillas que en el juego nos van a ofrecer bastantes mejoras al personaje. Luego tenemos la esencia de un espíritu menor. ¿Esto qué es? Pues esto, para los que habéis jugado Dark Souls, lo entenderéis perfectamente viendo solo el dibujo. Son como pequeñas... Bueno, voy a llamarlo. Son almas, ¿vale? Almas. Los míticos almas, puntos, para poder mejorar al personaje. Aquí lo llama esencia de un espíritu menor. Pero realmente son almas. Y luego tenemos lo que viene siendo... Por cierto, espera, que no sé si os enseñé de todo. Vale, sí. Aquí está el equipamiento. Esto, que son los garrotes de núcleo de cristal. Y luego tenemos la alabarda, que es la lanza de toda la vida. Y los abanicos blindados, que es los que tengo ya desde el principio. Luego los módulos, que son los que vamos a poder comprar. Y luego las materias, o sea, materiales, que de momento no tengo. Y luego el equipamiento. Que el equipamiento son objetos que vamos a poder cambiar al personaje a medida que avancemos. No sé exactamente dónde los vamos a conseguir. Me imagino que será dentro de los baúles que encontraremos. Ya que el gorro que tiene mi personaje no lo tenía al principio y lo conseguí en un baúl. Pero no he conseguido ningún ropaje de enemigos. Ya que todos los enemigos, de hecho, son iguales. Bueno, iguales. Quiero decir que todos los enemigos son de la misma forma, en plan... Físicamente, ¿no? Que no tienen ropa. Simplemente son robots sin ropa. Y entonces, bueno, pues no nos dan ropa. Y nada, las armas. Y luego si le damos aquí, tenemos el inventario. Los módulos. Tenemos el diario. Que aquí nos explica un poco, pues, todo lo que viene siendo el juego. Luego el mapa de París. Que nosotros ahora mismo estamos en... Creo que estamos en Saint Cloud. Creo. Estamos exactamente en ese prado que hay ahí a la izquierda, ¿vale? Encima de mi cabeza. Esa especie de laberinto. Ahí estamos nosotros. Y luego tenemos todo París. O sea, el juego es todo el mapa. Realmente. Lo que pasa es que va como por zonas. No va avanzando como tal. Sino que sería como en el Dark Souls. Que cuando llegas a cierta zona. Plantas la bandera. Y vienen unos monstruos alados. Y te llevan a otra zona. Y así sucesivamente, ¿vale? Pues, creo que es algo por el estilo. Pero sí que vamos a recorrer todo lo que es el mapa. Y nada. Eso sería lo que nos ofrece esta especie de estatuilla de aquí. Que por cierto, la vais a encontrar clavada al suelo. Le tenéis que dar y gira hacia arriba. Y es que... La silla, como dije, me recordó a Devil Within. Pero la estatua me recordó muchísimo a las míticas estatuas del Devil May Cry 1. Míticas estatuas que cuando te acercabas. Podías mejorar al personaje, las armas y todo. Y bueno. Ahí tenemos al primer enemigo. Que os enseño. Son muy similares. Todos son... Nada. Son guardias que están protegiendo esta zona. Pero nosotros pues tenemos la misión de eliminarlos. Así que vamos a por ellos. Ahí está. Como veis el rendimiento va un poco raro. Aparte de que al estar grabando también los FPS bajan. Dependiendo del juego. De normal va a 60. Dependiendo de las zonas. Pero esto, como dije. Día 1 de lanzamiento sacarán un parche. Que seguramente mejorará el 90% de las zonas y del juego. Aquí tenemos otro enemigo. Vamos a por él. Tenemos que protegernos con el escudo, ¿vale? Vamos a usar la vida. Ahí está. Como veis la vida va subiendo progresivamente. No sube directa. Va poco a poco. Así que hay que tener cuidado. Eso sí. Cuando vamos a las estatuitas. Estas que son como las hogueras del Dark Souls. Ahí directamente sí. Se nos pone ya la vida a tope. Pero hay que tener cuidado porque las pociones no se suben como en el Dark Souls. Es un poco complejo. Ya que en este juego para tener las pociones que se vayan subiendo. Hay que eliminar a los enemigos. Vamos. Vale. Eliminado. Vamos a ir con cuidado. Se mueve un poco raro el personaje. Pero es lo que digo. Es por el rendimiento del juego, ¿vale? Esto día 1 lo mejorarán. A ver. El otro está ahí detrás. Podemos caminar suave y acercarnos por detrás de él. Pero este no es el caso. Ahí está. Bueno. Pues vamos a saltar por aquí. Ahora nos venimos aquí. Y así se nos sube la vida y se nos sube todo. Y bueno. Ahora pues nada. Tenemos que llegar hasta aquí. Voy a volver a matar a este. Ahí está. Vale. A ver. Para cambiar lo que vienen siendo las armas. Hacemos así, ¿vale? Veis que el personaje cambia los brazaletes. Y así pues podemos utilizar los abanicos. Metálicos. Y dañan bastante realmente. Me gustan mucho a mí. Los abanicos estos metálicos. Hostia. Que susto me dio este robot ahora, tío. No contaba con que me viniera tan de repente. Hay que tener bastante visibilidad a lo que es la estamina. Porque al principio del juego tenemos una estamina que es muy pequeña. Y es que de dos golpes que demos prácticamente se nos acaba la estamina. Y nos acaban reventando porque no nos fijamos. Y lo digo porque, bueno, a mí me pasó, ¿vale? Entonces. Aquí hay un bicho enorme. Me da miedo porque es que además tiene una espada enorme. Y para poder avanzar por ahí, pues tenemos que ir por aquí. Pero necesitamos una herramienta para poder destruir esto. Porque creo que si hacemos así y hacemos así. No, no rompe. Vale, necesitamos una herramienta sí o sí. Luego podemos ir suave y acercarnos al enemigo por detrás. Y cuando nos salga el iconito rojo, ¿vale? Podemos reventarlo de un solo golpe. Pero no va a pasar casi nunca. Porque en estos juegos al final lo que sucede es que nos empiezan a venir todos en manada. Y nos quieren reventar. Aquí tenemos a un soldado francés de estos muerto. Tiene toda la pinta de que se metió donde no debía y se lo cargaron. Y bueno, aquí tenemos lo que es el primer miniboss. Ya os digo que es bastante difícil. Porque tiene una lanza. Y claro, nosotros no tenemos nada, básicamente. Tenemos granada explosiva, granada de llamas y alguna cosa más. Pero realmente es que es complicado vencerlo. Ya veis que directamente vas a por él y no se puede. ¡Vamos! ¡Vamos! Encima viene este enanito a dar por culito. Y claro, toca a los huevinos. Me va a costar, ¿eh? Me va a costar matarlo. ¡Dios! Los muñecos estos, tío. Los soldados caídos. Me han fastidiado. Me han hecho bodyblock. Y encima ya no tengo más pociones. Bueno, hemos aprendido una cosa nueva. La cosa nueva que hemos aprendido... Por cierto, mirad. Ya no tengo las pociones, como podéis ver. Ahora tenemos que ir matando a los enemigos estos. Y de esa forma vamos a conseguir lo que son las pociones. O bueno, a veces debería, ¿eh? A ver. Bueno, lo que hemos aprendido es que para poder matar a ese enemigo hay que meterse por su derecha. Porque la lanza la tiene en su mano derecha. Lo que significa que si nos metemos por su derecha, donde no tiene la mano, o sea, por su izquierda, nuestra derecha. Pues de esa forma vamos a poder meternos bien. Y si esquivamos, igual conseguimos hasta que no nos mate. Voy a ir a por mis puntitos. Creo que tenía ya unos 700 o casi 1000. Voy a poner la maza. Es que la maza, tío, lo es todo. Vale, ata ahí. Mil y pico puntos. La maza lo es todo, tío. Vale. Uh, casi. A ver, que no tengo esta mina, compa. Ah, maldito. Ah, que cabrón. Tío. O sea... Menudo... Me el parío. Bueno, voy a intentar matarlo una vez más, ¿vale? Se lo merece. Se merece que lo intentemos una vez más. Hostia. Buah, ya me bajó la vida. Ya me dio. Ya me... Ya me ha fastidado. Casi media vida. No, no, no. Tú quédate ahí. Tú quédate ahí. No vengas. Quédate ahí. Buah. Ya me he reventado nada más empezar, tío. No quiero saber nada de ti. Muertísimo. Venga, va. Voy a intentar matarlo, ¿vale? Voy a intentar matarlo. A ver. Vamos a ver. Vamos a por él de una. Lo que pasa es que no tengo pociones. Es el problema. No tengo pociones y no tengo para poder comprar las pociones. Es el gran problema. Boutique. Aquí está. Vial de aceite ordinario. Estos son las... Las... Las pociones. Las pociones. No sé cuántas podremos tener en total. Pero ahora mismo es que no tengo ninguna. Pero bueno, no pasa nada. Da igual. Vamos a matar a este por la espalda para ver si nos da algo. Mira, una poción. Vial de aceite ordinario. Perfecto. Ya tenemos uno. Mis mil almas. Es que joder, te revienta de otras formas. Y encima tiene doble ataque. Tengo que mejorar mucho más al personaje. Porque... O eso... O comprar una lanza. Ya está muerto. Uf. Ja, ja, ja. Hostia. Es que es súper complejo, tío. Súper difícil. Pero bueno, lo venceremos. No pasa nada. Solo hay que mejorar el personaje un poquito y ya está. Así que nada, señores. Vamos a dejar por aquí este pequeño análisis gameplay del título. Os lo recomiendo totalmente. Es un juego increíble. Y si os gustan los Dark Souls... O sea, bueno, los Souls... Pues este juego os va a encantar. Así que nada. Lo dicho. Si os ha gustado, ya sabéis. Dar like, comentar, suscribiros, compartir... Y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludito y adiós.